El Ministerio de Gobernación fue la sede oficial del 16 Congreso Centroamericano de Estudiantes de Ciencia y Tecnología. En el encuentro participaron las Universidades de San Carlos, del Valle, Mariano Galvez, Internaciones y Rural. Walter Girón, Viceministro de Tecnología, expresó que el talento de la juventud es un elemento valioso no solo en materia de seguridad ciudadana, sino también en el desarrollo integral de la nación. Yo creo que como país tenemos que apostarle a la tecnología. Se ha dicho que los dos principales activos de los países latinoamericanos son recursos naturales y juventud. Y si a esa juventud le apostamos a la innovación tecnológica, según lo que podemos desarrollar en nuestro país. Al Congreso asistieron no menos de 250 estudiantes, así como conferencistas nacionales e internacionales, quienes impartieron charlas de eficiencia energética, sustitución de materias primas, investigación, desarrollo, innovación y tecnología. Reportó para DCATV, Gustavo García.